Yo les voy a dar una rolita a ver si se acuerdan Chela Ninja Yo Y pa' toda la raza del DF Soy parte de su compa, lo hago Quiero oír ruido cabrones Prende la vela morena Watcha como suena el pelón que los entrena Soy la mera vena jugando con el ritmo Mono me da el tono, yo pongo los modismos Puro vandalismo, puro carnalismo Seguimos en lo mismo, somos de los mismos Vamos por de mismo, pero ahora son un chingo La neta hasta los gringos andan zumbando bilingüe Saben que calibre, por mucho la libre Ando en el peligro de lunes a domingo Sencillamente el bueno del chico mexicano Por mucho que les duela van a tener que aceptarlo Estoy descontrolando, no me han quitado el mando Ando al cien por ciento y me la sigo rifando Como los comandos acá en Sierra Coca Ando bien prendido con mi toque de mota Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano pero me oyen en los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano pero me oyen en los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano pero me oyen en los bombos Propongo que te quites el chongo Suelto como la trevi y se me despierta el morbo Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Hasta el coco bongo en viaje redondo Aquí traigo el sorto, te invito a darle mate Acostarnos al sacate para que me mates Mata matadora que se nos van las horas Rólame el gallito que la hagan ya enamor Vamos pa' la aurora, que seguir la fiesta Que nos amanezca es mi última propuesta Soy persona honesta y no creo que te arrepientas Watch el internet que por ahí anda una muestra Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano pero me oyen en los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano pero me oyen en los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano pero me oyen en los bombos Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del WhatsApp Ya sabe que nos vemos y que nos damos por algo Que nos podemos caer, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder, con las dos es tu comadre Me dije que tú sabes y que a ti te vale padre Que es inevitable que sea mujeriego Pero le cabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni como negarlo desde abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquellas fumando, cogiendo La vida viviendo Pa' que me lo fumo solo, mejor contigo lo rolo Tú tan fresca, yo tan cholo, volando como el Apolo En un viaje sin verá, porque está mal sin total Con las dos hasta el final, ella tiene que cambiar Que a las dos les pertenezco Que las dos tienen su puesto Que para ser honesto siento que me las merezco Ya le dije que lo nuestro es de feliz y condición Que nos gano la emoción Que es la única explicación que puedo darle Ya sabe que mi sable es implacable Tuve que contarle la verdad Que te vi que me gustaste Para el hijo de mi papá Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del Whatsapp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahora Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer Con la quiero perder, con las dos estoy con madre Le dije que tú sabes y que a ti te vale madre Es inevitable que sea mujer y ego Pero la encabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni como negarlo, deje abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro No estaba de aquellas fumando y cogiendo La vida viviendo Me torcieron por el fondo antes de borrarme todo Ya ni como le acomodo por así que ya ni modo Torcido cual bandido según yo muy precavido Y mi vieja está enterada de que me cojo con Que moteles hemos ido, como y cuando hemos cogido Y todas las cochinadas que te digo en el oído Porque todo lo olvido será por Pacheco Estoy tan torcido que me dicen el chueco Estoy tan torcido que me dicen el chueco Todo se me olvida por andar de Pacheco Por eso no le pongo contraseña mamá Porque luego se me olvida Para eso es la vida No sepa que anda de ofendida Si también está bien torcida Todos con las manos en el aire Digan cártel Digan cártel Todos con las manos en el aire Digan cártel Digan cártel Todos con las manos en el aire Digan cártel Digan cártel Todos con las manos en el aire Digan cártel Cártel ¡Gracias!